Se procedió a la recepción de los sobres por parte del escribano municipal y se ha presentado una oferta que está en el trámite del procesamiento de datos, de la documental que va con la oferta. Son 15 años de concesión, pero entendemos que lo relevante también de esta concesión son las obras que deben realizarse en la terminal para refuncionalizarla, modernizarla y obviamente mantener el estado de seguridad, de construcción, de ingresos y egresos de los colectivos. En el río licitatorio se enumeraban una serie de obras que para realizarlas las empresas que se presentaran tenían esa opción, obviamente, por la inversión que se realiza, de pedir un plazo de gracia para comenzar a pagar el canon. La ciencia abre el sobre y se ve la parte de cumplimentar con los extremos legales en cuanto a documental. Ahora, después hay que ver lo que esa documental dice en pos de poder otorgar una concesión. Que esto ya se hace en un plazo posterior, en un periodo posterior de evaluación. No solo de eso, sino de ver que la propuesta de obras que se han hecho se condiga con lo que se pide. No solo de eso, sino de ver que la propuesta de obras que se han hecho